hola gente estamos acá en una nueva vídeo reacción voy a estar reaccionando a caldero te lo suplico bueno gente caldero es un rapero que conozco muy poco conozco algunos temas y más fit creo yo conozco como tal y alguno no me voy a poner a nombrar todos pero que más me ha gustado de él creo que es corazón pagano una bestialidad el tema y bueno gente de este tema llega aquí simplemente porque un amigo me ha recomendado demasiado este tema es más para que lo vean les voy a mostrar vos Ken te ruego que como es? que video reacciones a caldero te lo suplico te ruego talo que lo hagas es muy bueno este tema Gil chaviero espero que me sorprenda porque él no se pone loco con cualquier cosa así que vamos a ver qué tal? y bueno tanto que lo pediste ahora lo tendrás ahora el volumen este escalero le ven ven te muestro mis vértigos se encuentra cerca de tus putos pálpitos como cancerbero te lo traigo más diabélico porque de tus recuerdos se hacen mis hechos traumáticos mi cora en chibatito hermético te lo llevaste a precio simbólico yo mientras pintando nuestro mundo con acrílicos saltaron mil lágrimas todo fue catastrófico entre porros y ansiolíticos buscando ese globo intergaláctico todos me han dicho que lo mío es un incógnito y que no tiene cura ni en los mejores psiquiátricos lo nuestro era telepático pero lejos de lo terapéutico y ya lo sé que me complico con lo básico pero no me castigues así te lo suplico te lo suplico te estás haciendo pedacitos como ese yonki que está enganchado al perico como los dinosaurios destruidos por meteoritos y no no fue buena o sea es como que no sé hubo un corte raro y le pegó muy bien o sea fue guau musicalmente me está encantando y la letra está demasiado bien le voy a subir más de volumen porque de verdad me está llevando un saludo Me paso de paranoico Vivir esta vida no sé si tendrá algún mérito Pero aguanté putadas hasta hacer récord histórico Y así estoy yo Escribiendo hasta los márgenes Me encanta Me siento identificado con muchas cosas Mis letras con síndrome de biógenes El demonio teme el amor de los ángeles Evita el roce si no me conoces Me destripo sobre el sample Porque solo con dolor se aprende Decirle a mi madre que ya estoy hecho un buen hombre Y que esta mente inestable tiene algún que otro culpable No pienso ni despilarme Se disipan las ganas de verte Se multiplica las de fumar verde Me pasa en el lado oscuro ahora me llama a dar Te lo suplico Es como que También el video Demuestra una imagen de él Red destrozado O sea Fua amigo es mucho lo que transmite Puedes hacer pedacitos Como ese yonki que esta enganchado al perico Como los dinosaurios destruidos por meteoritos Te lo suplico Estas haciendo pedacitos Como ese yonki que esta enganchado al perico Como los dinosaurios destruidos por meteoritos Epico Epico amigo Me encantó Bueno gente la verdad Si Cadero tiene mas temas así Recomiendenme ustedes Y bueno amigo me encanta Me encanta el sentimiento que le pone Como a los temas que he escuchado otros de él O sea es demasiado O sea no se lo siento mucho Si tipo me llega Y bueno que esa fue mi reacción Espero que hayan disfrutado Tendrán mi último tema en la descripción Lo saque ayer Si quieres pasar a escuchar algo mío Te lo agradecería Así que ta Pásate la descripción ahora Y nos vemos Recuerda Si estas acá es porque el rap nos unió Y No 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 No